¿Es posible enamorarse de alguien deliberadamente, y más importante aún es posible enamorar a una persona si así lo deseamos? Aunque la respuesta queda a interpretación de cada quien, sí podemos decir que es posible provocar la atracción entre dos personas que conviven. De muchas formas sientes desde el inicio que hay una posibilidad y sólo se requiere encaminar ese clic inicial, desde el punto de vista científico y psicológico, el enamoramiento no ocurre de forma espontánea sino que es resultado de un proceso que involucra tanto atracción física como emocional. Aquí te explicamos las cinco formas de lograr que esa persona que te interesa se enamor de ti, muéstrate tal cual eres ser genuina es el primer paso a dar para lograr que una persona que te interese se fije en ti. Esto quiere decir que no debemos caer en los extremos, ni ser demasiado reservados o temeroso ni tampoco exagerar en nuestro comportamiento. Ser tú mismo es necesario para que otras personas te aprecien de verdad. Foto, Pesels busca temas en común para conversar hay personas que de inicio son excelentes para sacar temas de conversación, pero también habemos aquellas que nos toma un poco más de tiempo tomar confianza y valor para entablar una conversación con personas nuevas. En ambos casos, si buscas crear un lazo con una persona debes buscar la forma de acercarte e iniciar una conversación. Si tienes mucho en común con el chico que te interesa será más fácil llegar a este punto, así que no tengas miedo de hacerlo. Resérvate un poco aún que debes buscar la forma de acercarte un poco más a la persona que te interesa, también es bueno no ser demasiado intensa, pues el efecto puede ser el contrario. Recuerda que la otra persona puede que no haya notado que sientes interés y ser demasiado directa te hará lucir desesperada. Foto, Pesels coquetea en el momento adecuado para que algo nazca entre dos personas. Primero se debe crear un lazo de amistad, pero también debes elegir el momento justo para hacerle notar que no lo quieres solo como amigo. Un coqueteo sutil será suficiente para ponerlo alerta. Un buen comentario de su imagen, de su olor o de su trabajo puede funcionar para dar el primer paso. Recuerda que esto debe ir un poco más allá de lo que cualquier persona sin interés romántico haría. Muestra tu sonrisa puede sonar demasiado obvio, pero es un truco que nunca falla, simplemente porque crear empatía con la otra persona es necesario para que los sentimientos se desarrollen. Sonreír y ser amable es algo que siempre te será efectivo, ya sea en el plano amoroso o en cualquier otro, relaciones de pareja amor como enamorar.